La mujer que fue víctima a principios de este año de un ataque con ácido en el que perdió uno de sus ojos, nos compartió cómo está cerrando este capítulo de su vida y reclamó por la lentitud de la justicia en este caso. Reconstruyendo su rostro, su cuerpo y su vida. Así pasa los días Yolima Sánchez, una mujer de 31 años de edad que en el pasado día se ha convertido en un ataque con ácido en el que perdió uno de sus ojos. El 19 de enero fue quemada con ácido por un hombre desconocido en el barrio Alto Nápoles. Difícil, difícil porque es como un volver a empezar, pero pues siempre como motivada por mis hijos, por mi familia. Su vida cotidiana cambió por completo. Labores como la de la cocina o llevar a sus hijos a la escuela las tuvo que dejar de lado. Aunque yo trabajaba solamente tres días a la semana, era algo que pues yo ahí tenía mi entradita y todo. Entonces eso sí, de primer plano no lo puedo volver a hacer. Y en la casa, tener que contar con mi hermano para que él sea el que lleve los niños al colegio, los recoja. 16 intervenciones le fueron realizadas en el hospital departamental y apenas es el comienzo, pues todavía le queda un largo camino por recorrer. Toda esta parte derecha de la cara, todo esto así, la mitad de frente, casi la mitad del rostro y por aquí por el cuello y acá el brazo. El ojo sí lo perdí totalmente porque tuve una quemadura de sexto grado. Según un informe de la Fundación Internacional de Sobrevivientes de Ácido, en los últimos 10 años se han registrado 926 casos de víctimas de ataques con químicos o ácido en Colombia, 471 mujeres y 455 hombres. Recordar ese día trágico para Yolima es motivo de angustia y desolación. Fue un domingo. Preguntó por mí, dijo mi nombre y pues nosotros reaccionamos normal. Yo creo que él dijo algo, pero no lo recuerdo muy bien. Ya ahí fue donde arrojó el líquido. Medicina Legal reveló que de los 926 casos en el país, 257 fueron cometidos por agresores que son personas desconocidas, 179 son conocidos, 129 son miembros de las fuerzas militares, policías o guardianes del INPEC y 79 fueron cometidos por vecinos. Yolima asegura que el proceso investigativo por parte de la Fiscalía ha sido lento, tanto que no pudo hacer el retrato hablado de su agresor, pues cuando tomaron sus declaraciones ella ya no lo recordaba. A mí me tomaron la declaración después de que salí del hospital, casi ya habían pasado 72 días. Lo que yo quería en primer momento era poder hacer el retrato hablado. Sé que fue una persona desconocida porque de haber sido alguien conocido lo tendría presente. Yolima califica como cobardes a quienes le hicieron esto. Si fue un hombre quien lo mandó a hacer, muy cobarde porque no fue capaz de tomarme de frente y decirme tal y tal cosa pasa con vos. Y aunque existe la ley 1639 del 2013 que endurece las penas para los agresores que ataquen a sus víctimas con ácido con condenas entre 6 y 15 años, sus atacantes casi nunca son hallados y judicializados. Según las autoridades, para el 2011 solo dos hombres fueron condenados para atacar con ácido a dos mujeres. Por eso Yolima cuestiona el fácil acceso de las personas a estas sustancias y hoy solo espera volver a empezar y olvidar aquel episodio que le desfiguró sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!